Pascual Serrano es un periodista experto en remar a contracorriente. Numerosos han sido sus trabajos en los que ha primado un análisis riguroso y una crítica de las diferentes corrientes periodísticas que existen. Además, en la actualidad colabora con numerosos medios. Hace unas semanas el valenciano visitó nuestra facultad para ofrecer a los estudiantes una conferencia sobre la democratización de la información, tema que aborda en especial en su último libro donde hace una radiografía y análisis de los medios de comunicación latinoamericanos. Bueno, son muchas. En principio yo creo que es la honestidad y la decencia de buscar siempre la verdad. En segundo, yo diría el tener valores y principios. Es decir, como he dicho en alguna ocasión, no existe el periodismo neutral y creo que uno tiene que ponerse al lado de los sectores más débiles y tanto si está en una guerra como si está en una agresión ecológica como si está en un parlamento. Es decir, no existe la neutralidad y tampoco existe la equidistancia de ponerte en el medio de dos posiciones porque la verdad no está en el medio, la verdad está donde esté. Es decir, la búsqueda de la verdad. Y luego una última que yo creo que es muy bonita que es el saber dónde está la noticia. Yo creo que es la más técnica y la más difícil. Eso que se decía, ese sexto sentido de saber dónde está una noticia que yo creo que eso es difícil, es la parte probablemente más innata pero no necesariamente innata sino que se puede aprender que es saber cuando todos los periodistas van en el rebaño a buscar la noticia a un lugar, poder ser tú el que se sale del rebaño y encontrarla en un sitio diferente y poder contarla. Manuel Leguinetche, un gran periodista, decía que al periodismo le faltaba corazón y le sobraba agua mineral. Es decir, le sobra yo creo que despacho, moquetas, enchufes, focos y agua mineral cara y le falta más calle, más contacto con la gente y con los conflictos y sobre todo ponerse más al lado de los débiles y de los que sufren. Yo creo que es fundamental. Son tantas las instituciones, los poderes, los políticos, los colectivos y las empresas que están al lado de los poderosos que probablemente esta sociedad está en deuda con ponerse al lado de los más débiles intentemos a menos que por el periodismo de alguna manera intentamos pagar parte de esa deuda. Yo creo que las palabras hace mucho que dejaron de significar lo que significan y creo que igual que el postmodernismo no significaba una mejor que el modernismo yo creo que sigo remitiendo al clásico de buscar la verdad que solo es una que huir de las diferentes interpretaciones como es un mecanismo hipócrita del periodismo de querer no mojarse, yo creo que hay que mojarse que cuando hay un bombardeo de la OTAN en una boda de Afganistán no digamos que según la OTAN eran un grupo de talibanes y que según los sarganos era una boda sino que vayamos a ver si eran talibanes o eran los civiles de una boda y que cuando los ecologistas digan que un río está contaminado por una empresa y la empresa diga que no ha contaminado el río no digamos las dos versiones sino que vayamos al río a ver si está o no contaminado es decir, la verdad solo es una no está en la equidistancia y no está en las diferentes interpretaciones y el periodista tiene la obligación de buscarla hacen dos cosas malas el caso infame que es el de directamente poner la verdad de lo que ellos les pagan y les interesa y el caso hipócrita de querer poner las diferentes versiones para no mojarse y dar la apariencia de neutralidad y de equidistancia entonces yo sigo diciendo que ninguna de las dos me vale pues evidentemente la versión oficial sí que ayuda a escuchar la versión oficial el problema es que hace mucho que los medios tienen más poder que los gobernantes hasta ahora aquí no hay ningún conflicto porque la mayoría de nuestros gobernantes estaban en sintonía absoluta con las empresas de los medios entonces nadie percibía eso qué ocurre cuando el gobernante no es del gusto de los grandes medios entonces probablemente lo que tenemos es una agresión en mi opinión desproporcionada de los grandes medios hacia el gobernante con la diferencia de que esos grandes medios no son ningún vigilante del poder político son simplemente brazos armados del poder económico es decir, yo pienso algunas veces que no hay que proteger a los medios del poder político algunas veces yo creo que el poder político hay que protegerlo del poder de los medios en el caso que tú estás contando lo único que estaba haciendo un gobernante concretamente la alcaldesa de Madrid era arrogarse el derecho a poder comunicarle a los ciudadanos madrileños lo que ella entendía que era la verdad de sus políticas creo que si ya el poder mediático le quiere negar eso a un gobernante legítimo estamos ya entrando directamente en el golpismo contra los representantes legítimos de la ciudadanía bueno, en primer lugar buscar los mecanismos para ubicar la verdad o sea, hay que buscar la verdad y hay que sancionar la mentira la mentira del poder político la mentira del poder mediático la mentira de un medio privado o la mentira de un medio público es decir, eso parece necesario y eso no está garantizado en estos momentos en que la mentira esté perseguida, proscrita y sancionada y eso debe de estarlo porque si la mentira no está proscrita y sancionada entonces se confunde con la verdad y entonces estamos provocando la censura del siglo XXI de la democracia del siglo XXI ¿Cómo conseguimos ahora que esos medios públicos no sean cobrados de transmisión de unos gobernantes de un partido político o de un gobierno? Pues evidentemente creando mecanismo de control ciudadano eso incluye que en el consejo de administración de ese medio público pues esté la oposición, por supuesto que estén los sindicatos que estén en determinadas instituciones que estén determinadas figuras cuyo prestigio y reconocimiento público sean indiscutibles yo creo que eso si se quiere se puede hacer y sobre todo que ese consejo de control siga siendo el mismo gobierno que el gobierno es decir, yo creo que de eso se trata es verdad, es verdad que la experiencia ha sido de que demasiadas veces los medios públicos han estado bajo el control, el dominio y al servicio de un no digo de un poder político del poder gobernante y eso evidentemente hay que combatirlo y hay que mejorarlo pero eso no quiere decir que el poder privado sea mejor, sea más independiente sea más plural o sea más participativo en absoluto yo creo que hay una cosa muy importante en América Latina para empezar porque hay una discusión y un debate sobre cómo hacemos a los medios democráticos eso es fundamental ¿qué ha ocurrido allí? ¿y por qué nos llevan esa ventaja? pues ha ocurrido por una cosa muy curiosa porque han llegado gobernantes que no han estado al servicio del poder fáctico de los medios y entonces el choque ha sido brutal hasta ahora hemos tenido gobernantes que eran, digamos, del gusto de los medios dominantes con lo cual no había conflicto entre poder político y poder mediático porque eran los mismos era el mismo el poder económico el poder político y el poder mediático entonces claro no hay crisis no hay conflicto ¿no? nos van mintiendo nos van engañando nos van saqueando nos van empobreciendo pero el único problema somos los de abajo los de arriba estaban en absoluta connivencia consenso y omerta para seguir funcionando en América Latina hay un choque de trenes el poder político mira por donde no comulga con el poder mediático el poder mediático lo combate lo golpea lo quiere derrocar incluso organiza golpes de estado como en Venezuela primero y uno posteriormente en Ecuador y entonces el poder político puede hacer dos cosas o claudicar ante ese poder y entonces no hacer ningún cambio o intentar crear mecanismos para que ese poder desmedido mediático no pueda derrocar a la democracia en última instancia a los legítimos representantes ¿no? y entonces intenta crear varios mecanismos uno es ya basta no se puede mentir y no se puede engañar ya basta vamos a crear medios públicos pero medios públicos no control de muchas televisiones o muchas radio no, no tener dos cadenas de televisión como en Europa tercero vamos a darle la voz a los ciudadanos y entonces empiezan a permitir toda una política de medios comunitarios con su absoluta independencia y autonomía sean otro poder mediático además el de las grandes empresas y otra opción y luego otra actitud es vamos a luchar contra la concentración de medios no puede ser que un tipo o una empresa tenga todas las televisiones del país o tenga en una misma región la televisión la radio y el periódico no puede ser eso no puede estar tampoco bajo el control de empresas extranjeras tenemos que tener nuestra propia producción y tiene que haber una pluralidad eso es lo que no le gusta al poder mediático eso crea un choque y crea algo muy saludable que es mecanismos para acabar con la impunidad y el poder desmedido y no democrático de las empresas de comunicación que es lo que está sucediendo en América Latina con todos sus problemas todos sus obstáculos todos sus conflictos y aquí no sucede no sucede el debate no está porque el choque no se ha producido porque gobiernan los mismos que tienen la economía y los mismos que tienen los medios la tesis que acabo de contar no se cumple en Estados Unidos igual que probablemente tampoco se cumplen algunos países árabes es decir ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es que se ha creado tanto combate contra las iniciativas las organizaciones las propuestas y el activismo de izquierda en los países del tercer mundo y en occidente que entonces todo el nivel digamos de indignación de enfado que había en una ciudadanía en países de tercer mundo o en países de occidente no tenía una opción de salida hacia propuestas progresistas de izquierda la única opción que tenía era hacia posturas xenófobas posturas fundamentalistas religiosas o posturas prácticamente xenófobas o contra los emigrantes es decir se ha creado una olla de presión en la que como la gente no podía ser de izquierdas porque se había estigmatizado el concepto de comunismo porque se perseguía en el caso de América Latina a los sindicatos porque se había creado un modelo mental absolutamente individualista egoísta se había erradicado el concepto de clase el concepto de funcionamiento colectivo entonces el que está muy enfadado con el establishment solamente le quedaba la opción de salirse por la ultraderecha o por la ultrarreligiosidad y es lo que le ha pasado a Estados Unidos le hemos querido hacer a la gente tan de derechas hemos querido que no fuera de izquierdas pero se han enfadado tanto con el neoliberalismo que evidentemente se han se han convertido en extrema derecha yo creo que los periodistas tienen que apostar por medios colectivos y cooperativos utilizar las nuevas tecnologías buscar mecanismos saneados en primer lugar seguir reivindicando siempre reivindicando el papel del Estado como garante de una información plural y de un derecho ciudadano estar informado eso no siempre se va a conseguir porque evidentemente no estamos precisamente en momentos de un Estado social preocupado por los derechos ciudadanos pero como segunda opción buscar un periodismo organizado cooperativo colectivo yo creo que Internet las nuevas tecnologías lo están permitiendo buscar noticias diferentes salirse del rebaño investigar lo que los demás no quieren investigar ir contra corriente y evidentemente implicar a la sociedad en la necesidad de seguir fomentando y desarrollando medios colectivos cooperativos que funcionen al margen de las grandes empresas debe servir para cambiar eso ¿de qué sirve una asociación de derechos humanos cuando sirve luchadores por la democracia en un país donde no hay democracia? para luchar por la democracia ¿de qué sirven unos sindicatos con unas empresas que atropellan a los trabajadores? para luchar contra eso es decir para eso debe de servir el periodismo es decir para luchar contra lo que hay ¿no? es decir tener asumido que periodismo además de contar la verdad además de explicar el mundo debe de ser también un mecanismo de infundir valores y de mejorar un mundo y una sociedad ¿no?